¡Suscríbete al canal! El anuncio eminente de la primera tormenta invernal que estará azotando el área triestatal y aquí en Manhattan, en Nueva York, se espera que la cosa no va a ser fácil y por eso ustedes pueden ver la gran expectativa, las autoridades ya comienzan a prepararse, están preparando los camiones que distribuyen la sal y que también remueven la nieve que cae porque lo que se espera no es fácil. Por eso salimos a conversar con dominicanos de Nueva York para conocer qué piensan acerca de esta posible tormenta que estará afectando el área triestatal. Ay Dios mío, se jodió todo, nos embromamos, esperamos que la ciudad venda a mano, se preocupe por eso. Estamos preparando para la tormenta, estamos pasando por un frío inmenso, tremendo, ahora mismo aquí en la ciudad de Nueva York, estamos medio acurrucados. Allá acostaba yo en televisión, me había abrigadito, me había un traguito para calentar los tubos. Esta va a ser la primera tormenta invernal que azote el área de Nueva York e incluso se está pronosticando que la zona costera van a recibir inundaciones debido a la cantidad de nieve y agua posteriormente que va a estar cayendo. Nosotros vamos a darle seguimiento paso a paso a esta tormenta para mantenerles informado, transmitiendo desde el Alto, Manhattan, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. Gracias Manuel, tranquilo por ahí, mucha protección. La dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Peggy Cabral, dijo que la organización no exigió la Liga Municipal Dominicana. El partido de gobierno oficializó su apoyo al Partido Reformista Social Cristiano. La embajadora habló previo al inicio de un acto de conmemoración del 77 aniversario del PRD. Bien, y el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, advirtió este miércoles que serán expulsados los dirigentes de esa organización postulados por otras entidades políticas. Asimismo, a través de la cuenta de Twitter, el arroba Reinaldo Pared, el dirigente peledeísta, advirtió a los partidos aliados al PLD a no dar cabida a esos casos, so pena de peligrar el pacto de alianza. Pared Pérez aseguró que solo se espera la reunión del Comité Político del PLD para validar y oficializar las decisiones relativas al transfugismo en el partido oficialista. Y abogados rechazaron la actitud del senador de Peravia, Wilton Guerrero, quien recompensó con 100 mil pesos a policías que mataron a supuestos delincuentes que mantenían supuestamente el asedio en zona sureña. Los profesionales del derecho aseguraron que esa acción envía un mal mensaje a la sociedad dominicana. Porque ningún ciudadano debe premiar a una autoridad que está para defender el orden y la ciudadanía, premiarlo para que haga su trabajo o determine con la delincuencia que nos arropa hoy en día. Yo veo eso de muy mal gusto. Y que cuando personas como esas utilizan esos medios, ¿qué no cabe a la sociedad? Imagínense. Los abogados consideraron necesario que se apliquen medidas que pongan un alto a la delincuencia, pero respetando los derechos humanos. Y dirigentes del partido revolucionario dominicano del municipio de Santo Domingo Este manifestaron que harán llegar una carta al presidente de esa organización política, Miguel Vargas Maldonado, manifestándole que evalúen a Tonti Rutinel Domínguez para que éste sea considerado como candidato alcalde de esa demarcación fruto del acuerdo arribado con el PLD. José Trinidad, presidente del PRD en el municipio de Santo Domingo Este, dijo que harán llegar dicho documento al comité político del PLD también para que tome en consideración las cualidades del dirigente PRDista Tonti Rutinel. ¿Qué más está hablarle al país y al municipio de las virtudes del ingeniero Tonti Rutinel, senador de la república con más leyes aprobadas, propulsor y desarrollador de la división de lo que es hoy el gran Santo Domingo? Los dirigentes PRDistas del municipio de Santo Domingo Este calificaron a Rutinel Domínguez como un hombre ejemplar de capacidad y gran carisma. Y Ángel Locuar le aclaró hoy al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que ya elevó una acción directa contra el voto de arrastre ante el Tribunal Constitucional, el que lleva dos años esperando de falla. También le hizo otras aclaraciones a Rosario, las cuales, según dice, están contempladas en la Constitución y son ignoradas por el incumbente del organismo electoral. Eso responde lo primero del presidente de la Junta Central Electoral. Aquí yo he presentado un recurso que no es contra la resolución que él dice. Él sigue ignorando, sigue ignorando el recurso. Yo no he presentado recursos contra esa resolución. Yo he presentado un recurso para preservar un derecho constitucional. Y utilizo esa resolución, que ya no es válida, como un medio de prueba. El presidente de la Junta Central Electoral debería saber que las resoluciones de la Junta Central Electoral aplican para el proceso, para el torneo en que se toman. No aplican para torneos futuros. En consecuencia, es una ignorancia de él decir que yo estoy atacando esa resolución. Loca era entrevistado previo a la audiencia del tribunal para conocer un recurso suyo contra el voto de arrastre que consiste en que un ciudadano que vote por un diputado X, su voto favorece además al senador de la demarcación en cuestión, cosa a la que se opone al considerarlo antidemocrático y violatorio al derecho de la libre elección. Y el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, dijo que esa organización política hará lo que tenga que hacer según la ley electoral para que sus candidatos tengan validez política. Tras las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, quien advierte a los partidos que no serán inscritos los candidatos, que no sean elegidos en convención de delegados, el también ministro de Economía del Gobierno, afirmó que el PLD cumplirá con todos los requisitos de la ley electoral. Hay una cantidad importante de los candidatos nuestros que han sido refrendados. El presidente de la República fue refrendado, fueron refrendados los senadores, fueron refrendados una gran parte de los diputados. De manera que lo que haría falta sería refrendar los candidatos faltantes, que son los que se han estado definiendo en las primarias que se ha celebrado a nivel del partido. Pero ustedes pueden tener la completa seguridad de que el PLD va a cumplir con todos los requisitos de la ley para presentar su candidatura. Con eso no habrá problema. Montaz habló tras firmar un acuerdo con el Ministerio de la Mujer y otras nueve instituciones del gobierno que se comprometieron a incorporar en sus políticas internas medidas para alcanzar en el país la igualdad de género entre hombres y mujeres. Y la madre de un ex raso acusado de agredir a su pareja sentimental afirmó que su hijo fue agredido previamente por la denunciante, quien ayer en la fiscalía aseguró que el hombre la habría dejado por muerta y le habría raptado a los dos hijos de ambos. Sin embargo, en visita a este canal, Cruzita Rivas, indicó que su hijo Roberto Reyes encontró a Estefany Cruz Martínez intimando con otro hombre. Y esa noche, mi hijo, como de costumbre, va a su casa y cuando va a su casa, encuentra que, no sé si lo deba decir, él le encontró con una persona, él le dijo, por favor, pero si tú estás en esto, dame mi hijo, págate una cabaña, pero no te pongas a hacer cosas feas delante de mi hijo. Él coge el niño, se va para afuera con el niño y ella inmediatamente viene y lo agrede. ¿Por qué ella lo agredió? Porque él le dijo que le devolviera a su niño y ella no quiso darse. Y todavía cuando él lo cogió, ella lo agredió a él, por eso fue que le agredió. Y ellos tuvieron un forcejeo y a ella que le están diciendo que lo meta preso y que le quite los niños. Pero esos niños siempre han estado en la mano de mi papá y en la mano de ella. De acuerdo a los familiares de Reyes, este está desaparecido y temen por su vida. Igualmente, desmintieron el rapto de los niños quienes vivían con la abuela y hoy fueron entregados a los familiares de la madre en la fiscalía en la carretera Sánchez. Familiares de un joven muerto de varias cuchilladas supuestamente en medio de un atraco en diciembre en el sector El Ingenio de Santiago demandaron el sometimiento a la justicia de dos hombres implicados en el caso apresados ayer. Manifestaron sentir temor de que sean libertados, ya que ambos fueron identificados como los autores del crimen por un joven que resultó herido y que acompañaban al oxizo Frank Robinson Peña de 19 años. Estamos exigiendo la justicia por el caso de Frank Robinson Peña, porque hay personas detenidas y le están investigando. Estamos esperando que las autoridades den con las personas, porque esas son las personas que están vinculando según que fueron los autores. Tenemos temor que lo suelte la fiscalía, porque la policía está haciendo su trabajo, han hecho su trabajo, lo apresaron, apresaron el vehículo. Se rumora que lo van a suelter. Los parientes de la víctima, apostados en la sede de la Dirección Cibao Central de la Policía en Santiago, le definieron como un joven trabajador y ejemplar para su comunidad a Frank Robinson Peña. Tras la pausa, reenvían conocimiento de medida de coerción del gringo. Y en Boca Chica, hombre mata otro a palos limpios. Y en Boca Chica, hombre mata otro a palos limpios.